Buenos días, señoras y señores, bienvenidos un día más. Una semana más a nuestro kiosco de prensa aquí en Radio Uñoz, la 107.9. Hoy es lunes, 25 de mayo, son las 9 y 11 de la mañana. Y aquí estamos, como siempre, un servidor Rodrigo Puche, a los controles Raúl Martínez, Pilar Criado, vía telefónica. Buenos días, compañera. Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo afrontamos esta semanita nueva? Bueno, pues cada vez más ilusionada, ¿no? Parece que van las cosas, entre comillas, un poquito mejor. Y bueno, yo soy bastante optimista y tengo bastante esperanza en que iremos poquito por poquito volviendo a la normalidad. Y bueno, pues eso espero, que luego en octubre, noviembre y tal no haya un nuevo rebrote, como todo el mundo dice. En fin, vamos a tener esperanza. Veremos, veremos. Bien, pues vamos a comenzar ya. Supongo que habrás visto, ¿no? Vamos a terminar rápido con los... A ver, no. Es que es lo que le estaba comentando a Raúl. He encontrado las portadas en otro sitio, porque en nuestra web que siempre buscamos, son todas publicidades del Ministerio, en el que ponen la de hashtag, lo conseguiremos unidos, creo que pone, ¿no? Salimos más fuertes. O salimos más fuertes. Lo ponían todos los generalistas, ¿verdad? Sí, en el país, a veces, el mundo, la razón, la vanguardia, incluso en el 20 minutos. En 20 minutos, pues he encontrado las portadas reales. No sé si es que a lo mejor eso era a nivel digital y luego he podido encontrar las portadas reales. Vale. Si te parece, pues hago yo esa parte y luego harías tú los económicos, ¿vale? Vale, venga, venga. Venga, pues como tú decías, empezamos con el país. En la parte superior, en exteriores, nos habla Arantxa González Laya en la carrera por dirigir la Organización Mundial del Comercio. Opinión. Procedía el estado de alarma y sigue procediendo. Una opinión del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Amadeo. En la parte central hay dos informaciones. Está partida la portada por dos. Y en la parte izquierda, Sánchez ofrece a las comunidades acortar las fases de desescalada. El presidente prevé prorrogar el estado de alarma, pero contempla que queden excluidas partes del territorio. En las imágenes preparados para volver a las terrazas, empleados de los bares de la Plaza Mayor de Madrid, estaban realizando en el día de ayer, ayer domingo, todo lo que requiere, ¿no? Concretamente estaban midiendo la distancia entre una mesa y otra, y todos, lógicamente, ataviados con guantes y mascarilla. Bueno, pues eso, para esa distancia de seguridad entre mesa y mesa. En la parte inferior, los contagios resurgen en zonas concretas según se relaja el confinamiento. ¿Cómo afrontar los rebrotes locales? Siempre decimos, por favor, estamos ya en unas fases más avanzadas, pero no, por eso hay que relajarse. El virus sigue estando, la posibilidad de contagios sigue estando. La mayoría cumplimos el tema de mascarillas y geles hidroalcohólicos, pero aún así, si quedamos en espacios, pues no sé, pues de bares y demás, llevar las mascarillas, sobre todo con gente con la que nos ha convivido. Entonces, yo creo que ya es relativamente fácil y tenemos que vivir con ello. Pongamos de nuestra parte, sobre todo, por ejemplo, Muñol, que no ha habido línea de contagio, que ha estado bastante controlado, solamente un fallecimiento muy desgraciado, lógicamente, pero no ha habido línea de contagio, entonces vamos a continuar con eso, que tengamos un pueblo sano, libre y, bueno, pues poder disfrutar de ello. Y en la parte derecha, la otra información, el ingreso mínimo llega al rescate de 850.000 familias. El Gobierno aprobará esta semana un subsidio con un coste de 3.000 millones. Muere. Josep Borre, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, dice, estamos dando un salto cualitativo en la solidaridad europea. Y abajo, Netanyahu, desafiante ante la justicia en el juicio contra él. Eso sería en el país. Vamos a ver el mundo. Las comunidades autónomas exigen no premiar a Bildu y Esquerra Republicana en la reconstrucción. Presidentes autonómicos de PSOE y TV reclaman a Sánchez que acabe con las prebendas. Piden que el reparto de 16.000 millones se haga en el Consejo Fiscal para evitar favoritismos. La oposición teme que el dinero de la reconstrucción se use para imponer el programa del Gobierno. La imagen es desde otra perspectiva, pero la misma. La de trabajadores en la Plaza Mayor de Madrid midiendo esa distancia de seguridad entre mesa y mesa y preparándolo todo y desinfectándolo todo. Algunas comunidades saldrán del estado de Alarma en los próximos días. Y las últimas terrazas en abril nos informan. En la parte derecha, COE desconfía de Sánchez y no cree que reniegue de derogar la reforma laboral. En la parte inferior, la nueva escuela que vendrá en septiembre sin papel ni balones. Bueno, era de espera, ¿no? Pero la cuestión es que venga, ¿no? Que es lo que estamos deseando todos. Principalmente los niños, sobre todo, pero también justamente los padres. También nos dicen, si se aplican las políticas adecuadas, no necesitaremos el rescate. Economistas para la reconstrucción. Y también el caso del bar Otano. Bueno, Burundanga, dos violaciones y una trama de corrupción popular. Policial, perdonen, investigan en Pamplona una red para encubrir agresiones. Madre mía, qué fuerte. Vamos a ver si consigo tener la otra, la vanguardia. Sánchez sopesa a acelerar el fin del estado de Alarma. El presidente del Gobierno anuncia que algunas comunidades estarán fuera de las restricciones en unos días sí sigue la evolución positiva. Recordamos que, bueno, a pesar de que sí que es cierto que ha subido un poquito de 50 y algo, que eran el sábado, pues ayer creo que fueron 70 los fallecimientos. Y la mayoría vienen de Cataluña. O sea, más de la mitad creo que han dicho vienen de Cataluña. Y que hay varias comunidades autónomas enteras que han registrado cero fallecimientos. Entonces, claro, sí que es cierto que hay sitios en los que está todavía mejor la situación para ir un poco desoxigenando en ese sentido. Y que la economía vuelva a reflotarse un poco, siempre lógicamente apelando al sentido común. Y para ello están también todas las entidades locales, diputaciones, entidades autonómicas, diciendo, insistiendo, paliando con ayudas de todo tipo. Y, bueno, y empresas también trabajando al 100% en ayuda a vacunas, a métodos desinfectantes, como es el caso de nuestra empresa fundolense de este MS, túnel desinfectante tan bueno que ha sido apoyado por la Generalitat para recibir financiación y todo. Entonces, todos poco a poco intentamos a marchas forzadas lograr ese reflote económico y también social y sanitario, lógicamente. También nos dicen en la parte inferior, el Hospital Clinic relanza su plan de traslado en Barcelona. Y la imagen es la de Barcelona, única ciudad confinada de España. Concretamente ya a partir del día no, pero el viernes ya se dijo que entrarían en fase 1 y, bueno, pues lo recibieron muy bien. Lo que pasa es que, también que se ha recibido, que mucha gente se lanzó a las playas cuando no se podía. O sea, seguía haciendo solamente para deporte y paseo, no para tomar el sol ni para entrar en el agua. También nos dicen, los expertos recelan de la eficacia del control de temperaturas. Y la Liga plantea jugar 110 partidos en un mes y medio. La verdad es que te las marinea. A ver, luego, también con respecto a las playas. Recordamos que hoy, los que hoy entran en fase 2, lógicamente sí que pueden hacer uso ya de la playa, entre comillas, como la teníamos presente, ¿no? Por ejemplo, pues el baño y el tomar el sol. Pero, claro, hay que guardar la distancia. Hay una distancia entre tumbonas y tumbonas. Luego, también hay que desinfectar cada vez que se va a las casas todo lo que se ha utilizado. No se pueden utilizar váteres, ni cambiadores, ni nada por el estilo. Sí, poquito a poquito, a ver si hacemos caso de todo ello. Y, entre comillas, pues los bares, restaurantes y gente que vive en la playa, pues puede volver a una cierta normalidad. Y, sobre todo, tranquilidad. Notarán más tranquilidad que otros veranos, eso sí. Y en ABC, la gestión de la epidemia. La valoración del gobierno cae a su mínimo. Solo uno de cada cuatro aprueba la gestión de Sánchez y la mayoría censura su acuerdo con Bildu, según el barómetro de ABC, GAT3. El ejecutivo de Macron recomienda no reservar vacaciones en España por la política contradictoria de Sánchez. Aparece una imagen de los tres máximos dirigentes, ¿no? Está Pedro Sánchez en el medio, a su derecha Salvador Illa, y a su izquierda Pablo Iglesias. El tema, la verdad, es que de Francia me ha llamado la atención, ¿no? Supuestamente siempre hemos sido, entre comillas, tan amigos, ¿no? Y, bueno, en el momento dijo Pedro Sánchez que se abriría el turismo internacional para los extranjeros y demás. De forma inmediata, dijo la ministra de Transición Ecológica que, bueno, pues que no recomendaban mucho venir a España por las políticas contradictorias que estaban llevando, como por ejemplo la cuarentena. En fin, no entiendo yo que... Nuevamente, como tú dices, que te enerva el tema de la Unión Europea. Nuevamente, demostramos que no estamos unidos y no sirve para nada, ¿no? Es decir, cada uno va a la suya y cada uno intentamos pisotearnos. No tiene ningún sentido, ¿no? Solo sirve cuando tienen que imponernos cosas. Cuando tienen que imponernos cosas y tal. Sacarnos dinero. Para eso sí, para eso sí. Pero para todo lo demás ya... Nada. Absurda e inútil. Absurda, totalmente. Bueno, pues compañero, ya he dicho el país, el mundo, la vanguardia y a veces. Muy bien, pues. Continuamos ahora con los económicos, pues. Los deportivos, primero. Deportivos, perdón, sí. Claro, claro. Vamos pues con el marca. Once victorias. Un reto para la Liga. Madrid y Barça se conjuran buscando un pleno que solo aseguraría el título a los de Setién. Creo que pone Setién. Los blancos lo han logrado seis veces por cinco los Blaugrana. En la parte central hay dos imágenes sacadas de lo que parece ser Instagram. Dice cuatro jugadores del Sevilla se saltaron las medidas del estado de alarma. Ante el revuelo generado por su reunión, Ocampos, Vanega, Mudo Vázquez y De Jong reconocieron su error y pidieron disculpas públicas. En ambas imágenes, pues los vemos en la casa de alguno, hay en un jardín, en fin, reunidos, creo que hay más de diez personas. Habrá que contarlas. De nueve, diez, once, doce, doce personas. La distancia de seguridad, ¿para qué te voy a contar? Y ninguno de ellos es bebé, es que dices, bueno, este cuenta como cero, ¿no? Pero no, 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 todo machucho bien. Exacto. Ni mascarilla también para que te quiero. Y es que aún encima lo ponen en las redes, ¿no? Claro, como, chico, hazlo, si quieres, o sea, no lo hagas, ¿no? No debes hacerlo, pero no lo documentes, hijo mío. Eso es lo que pasa a seguir, al final. No lo documentes, en fin. Seguimos, declaraciones de Tebas. Sería nuestra ilusión volver el jueves once a las diez de la noche con el Sevilla-Betis. Bueno, luego sobre las imágenes y el saltarse el confinamiento pone desfase de los jugadores del Sevilla. En la parte inferior, documentales a la parrilla, reportajes sobre deporte, la última fiebre audiovisual. Veinte años de una visión. No sé a quién se refiere porque apenas se puede ver ahí las letras que hay. A ver, yo creo que es de los premios Laureus y es Nadal, ¿no? Bueno, que me parece que es Nadal, pero vamos, que esto que está acercándome yo lo veo complicado de ver. No lo sé. Y por último, el día de la Euroliga. Hoy se decide si cancela la competición o se reanuda en una sede única. Por su parte, el diario As sale con una imagen de Akraf. Dice Akraf, se abre paso. El marroquí, cedido por el Madrid al Borussia, es el lateral que más goles genera. Suma ocho tantos y diez asistencias esta temporada. De los blancos, solo Benzema le supera. En la parte inferior, declaraciones de Tebas. El jueves 11 de junio podríamos tener el primer partido de la Liga. Nos gustaría que fuera el Sevilla-Betis. Declaraciones también de Leclerc. Sainz me va a incordiar. El Monegasco no se considera el número uno de Ferrari. España abandona hoy la fase cero. Varias autonomías saldrán del estado de alarma próximamente. Vamos ahora con mundo deportivo. La Juve pregunta por Dembélé. El club turinés se interesó por el extremo en las conversaciones con el Barça por Pianic. La propuesta, una cesión, dado el historial de lesiones del francés, que también gusta a PSG y Arsenal. La imagen sale con tres compañeros, familiares, la verdad no tengo ni idea. Nuevo guiño público de Neymar al Barça. Lautaro dice no a la oferta del Inter. El motoro, Renault en peligro en la Fórmula 1 por la crisis. Básquet, la Euroliga vota hoy si se juega o se cancela. Fútbol, Tebas quiere abrir la Liga el 11 de junio con el Sevilla-Betis. Y en la Bundesliga, hat-trick de Werner en la manita del Leipzig. En el diario Sport, Lautaro rechaza la última oferta de renovación del Inter. En la parte central, a tope, confidenciales por los técnicos están sorprendidos del buen nivel físico de los futbolistas tras el confinamiento y creen que ya están casi listos para competir. El parón ha servido para descansar física y mentalmente a un grupo que está convencido de ganar la Liga en las 11 jornadas por disputar. En cuanto al Barça-Arzul, se reafirma en su intención de seguir en el Barça. La Liga trabaja para comenzar el 12 de junio y estiman que el Liverpool Atlético provocó 41 muertos. Ahora sí, vamos con los económicos. En cinco días. El turismo nacional la apuesta urgente del sector, nos dicen, en la parte superior de cinco días. Y es una imagen, bueno, pues de un momento de esas playas, ¿no?, en estos momentos bastante vacías con alguna persona practicando deporte. Los bufetes reinventan sus procesos de selección. También Suez desafía al COVID y lanza la venta de Acuar por 3.000 millones. También Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, dice, hay que invertir en ciencia para pagar las pensiones. Bueno, pues a veces se nota, ¿no? Porque yo creo que este chico, viniendo de un campo en el que venía y tantas esperanzas, ¿no?, que provocó entre los numerosos científicos españoles, no sé, no, de momento, no se lo está viendo mucho. Está en un perfil ahí un poco bajo, sí. Sí, la verdad que sí. Las grandes cotizadas podrán dar dividendo aunque hagan ERTE, dicen. La prohibición del abono a los accionistas solo afecta a las filiales, que hagan expedientes, pero no a la matriz. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, el MEDE es barato y no es un rescate, usémoslo. Así es la red autonómica de rentas mínima, dicen la parte inferior. El Gobierno lo aprueba esta semana con una cuantía mínima de 461 euros. Los fans se quedarán con Deoleo si se produce un impago. La caída del muro entre oficina y hogar desafía la ciberseguridad. Y SACIR convierte al ferrocarril uruguayo en un revulsivo al negocio. Continuamos. Pasamos al siguiente. Vamos con el economista. El turismo en España pendiente de la cuarentena de los países extranjeros. Moncloa riega con contratos a la firma que fichó a exaltos cargos. Escribano lleva un proyecto de 36 millones y participa en otro de 2100. La banca aplazará 53.000 millones en hipotecas, el 8% de la cartera. En la imagen sale una imagen como dos Sánchez enfrentados. Dice Sánchez dinamita la legislatura con sus bandazos. El presidente culmina su historial de contradicciones y cambios de criterio con el pacto laboral con Bildu. Los países del norte piden que la ayuda europea sea en créditos y condicionada. No comparten la propuesta franco-alemana. Esquerra republicana pide para Cataluña el 50% de los ingresos de los nuevos tributos. Y el gobierno concederá la renta mínima con menos requisitos que en la Unión Europea. El subsidio verá la luz esta misma semana. Y finalizamos la economía con expansión. Nos dicen emprendedores para la recuperación. Hoy un especial dentro de expansión llamado Expansión Estatica. José Luis escribe al registro de inclusión, migraciones y seguridad social. Una imagen de él. Y dice los grandes cambios laborales exigen consenso. Una entrevista con tres declaraciones extraídas de esa entrevista. Meliá, NH, Riu y Barceló ya abren en el exterior. Muy bien. Y también haremos la reincorporación de la plantilla de forma prudente. Dice así se gestiona en la era del coronavirus. Y aparece la imagen del entrevistado. El COVID-19 sacude el refugio inversor en las infraestructuras. Y JP Morgan, AZ Capital y City se disparan en banca de inversión. Vamos allá pues con los autonómicos. En el levante el coronavirus ya es la quinta causa de muerte en la comunidad valenciana. En cuanto a letalidad la COVID-19 adelanta algunos de los tumores más graves como el de colon, próstata y mama. Estadística. El mayor número de decesos en la comunidad valenciana corresponde a dolencias cerebrovasculares. Y los datos. Ocho de cada diez positivos ya no están activos con 216 hospitalizados y solo 32 que permanecen en la UCI. En la imagen ciclistas en ambos sentidos en la CV500. Los ciclistas toman la carretera del Salern. Decenas de deportistas recorren cada día la ruta que une la ciudad de Les Arts con el lago. La Generalitat recibe 2.850 millones más del estado que en 2019. Análisis del pulso con Moncloa a los elogios en 15 días. Pedro Sánchez se abre a acelerar las fases de la desescalada. Puig reclama al gobierno más poder de decisión en las actuaciones. El sector confía en salvar la temporada con los turistas extranjeros. Y una red de seis itinerarios para bicicletas unirá a Lorta y Valencia. Vamos a las provincias. La pandemia reaviva el rechazo a los niños. Dice, fueron señalados como foco de contagio. Les cerraron las escuelas y desaparecieron del debate público durante semanas. Ahora incluso se está viendo que la mayoría, la gran mayoría, por lo que se ve, ni lo llegan a tener, ni lo llegan a coger. Ni tampoco son transmisores potenciales, ¿no? Como decían. Y de hecho, fallecimientos. Por ejemplo, en Italia creo que ha habido tres de niños, nada más. Es que no quiere decir que oye. Pero eran unas circunstancias muy específicas, ¿no? Claro, eran muy específicas. Creo que en España no ha habido ninguno, afortunadamente, creo. Pero vamos, por eso es que sí que es cierto que enseguida se les tachó. Sí. Se les cerró todo, 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 todo. Y los pobres ahí siguen aguantando. En fin, el idilio de Maradona con Valencia, tres décadas sin el astro, dicen. También el Gobierno ha fijado una distancia de cuatro metros entre sombrillas en las playas. El Ministerio de Sanidad aconseja a los ayuntamientos que limiten el aforo en la orilla del mar. La imagen es una de las terrazas del Palmar junto a un canal que conecta con la albufera. Qué bonito. En el día de ayer, bueno, pues lleno en las mesas. En las mesas sí que es verdad que se está guardando la distancia de seguridad más o menos. Sí. Y entre mesa y mesa también. O sea, que muy bien, muy bien. Oye, da sido agústico. También nos dicen. El corazón de la albufera recobra el pulso. La mitad de los hosteleros ya han abierto y los paseos en el lago se hacen con la mitad de aforo. Las dolencias crónicas se agravan al suspenderse pruebas durante la alarma. Los médicos de familia ya están recibiendo pacientes que presentan problemas de azúcar o de tensión. Aurelio Martínez, presidente del puerto de Valencia, dice. No tiene sentido invertir cientos de millones públicos y dejarlos inoperativos. El responsable de la Autoridad Portuaria de Valencia defiende la ampliación Norten y su efecto sobre el empleo. Pucho anuncia que existen garantías de progresar a la fase 2 en una semana. De hecho, dicen que van a solicitar ya este lunes que viene. Ya estaríamos hablando del 1 de junio, esta fase 2, lógicamente. También los conflictos vecinales por ruido se duplican durante el estado de alarma del COVID-19. Incertidumbre ante la nueva selectividad. Los alumnos se confiesan. La situación asusta. Avanza la búsqueda de Marta Calvo. Los agentes rastrean 2.000 toneladas de basura. Ahora ha vuelto a retomarse todo lo que a nivel policial y judicial dejaron ahí un poco en stand-by. Y bueno, pues con esto cerraríamos las provincias. Luego, el 20 minutos también me ha aparecido con ese mismo mensaje de salimos más fuertes. No sé si lo tienes tú por ahí. No, este sí que no aparecía. Entonces, el Mediterráneo salía también del día 23. Entonces, vamos a terminar con información en el diario de Alicante. Los hosteleros confían en salvar media campaña de verano con los turistas extranjeros. El sector espera llegar al 65% de ocupación y reclama que, desde julio, el gobierno elimine los 15 días de cuarentena. Las localidades de Costa listas para la llegada de miles de visitantes. Esto, repetimos, creo que ya lo dije la última vez, ¿no? O sea, tú, un extranjero que viene de vacaciones, viene aquí y va a estar 15 días confinado. O sea, va a estar... Igual tienes solo una semana para poder estar aquí. Claro, no, yo creo que eso lo van a quitar. Por eso la ministra de Francia decía eso, que el tema de la cuarentena, que no ayudaba, ¿no? A que fueran los turistas a España. Se asudo. De todas maneras, es que yo no abriría fronteras. Es complicado también medir el tema de que si vienen con coronavirus o no. Yo no abriría fronteras directamente. No abrirías. Yo, yo. Porque... Claro, pero el sector turístico te lo echarías encima. Ya, pero... ¿Qué hacemos? Es muy complicado. Yo ahí no me prometía. La verdad. Entiendo que todo el mundo tiene que comer. No a costa de la salud de los demás, lógicamente, pero... Es que hay municipios enteros que dependen del turismo. Sí, 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 lo tengo claro. Turismo nacional, incluso mucha gente dice del turismo nacional irse a las zonas rurales y el turismo de playa se quedaría obsoleto. Entonces, claro. Ya, es que... Tiene que resfletar un poco porque los que vienen muchas veces son extranjeros. Pero, ¿cómo lo haces? Es lo que decimos. Test. Si les haces test, tienes 24 horas, por lo menos, o 48 horas que sale el resultado. Si están, ya se ha montado la de Dios. Ahí está. En el momento entrando, ¿ves? No sé. Ojalá pudiéramos saber cómo hacerlo, ¿no? Bueno, seguimos. En la imagen. El deporte de aventura vuelve con la máxima seguridad. Una joven con mascarilla en la vía ferrata de Villena, en la imagen. Las empresas... Como complicado, ¿no? La chica está súper bien, pero con mascarilla. Si decían que para hacer deporte mejor sin mascarilla, ¿no? Ya, bueno. ¿O qué? Es que dicen que provoca mareos y todo. Ya, eso dicen. No sé, oye. Cada uno, si tiene unos pulmones, no sé. Eso también. Para hacer eso, tiene que estar mejor que sí que yo. De lo largo. Tiene que las empresas de la provincia adaptan su material y protocolos para recibir a los primeros clientes que utilizan mascarillas y desinfectantes. Mayor autonomía, Puig, exige a Sánchez tener la última palabra en el proceso final de la desescalada. Declaraciones de María del Mar. Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante. Dice, hay miedo entre los hosteleros porque no saben si tendrán clientes, obviamente. Fallece Luis de Castro, figura clave del teatro en Alicante. El exdirector del principal que situó a la ciudad en el eje escénico nacional. Muere a los 75 años. Y por último, sin ayudas, alguno tendrá que robar. Son vecinos en el último reparto. Es un llamamiento desesperado de los vecinos del cementerio de Alicante tras el fin de reparto de comida solidaria. Muy bien, pues ya habríamos terminado los tríos generalistas. Vamos a los digitales. Como todos los lunes siempre, oye un clic. La verdad es que ha actualizado a lo largo del fin de semana con reportajes entrañables, diferentes, divertidos, ¿no? Que es con lo que siempre todos los meses nos traían en... Así es Buñol Magazine, ¿no? Esperamos que vuelvan más o menos pronto. La verdad que sí. Nos dice en uno de ellos, aquellas maravillosas Pascuas lo ha hecho nuestro compañero José Guerrero, dice, expascuero nostálgico. Nos cuenta, ¿no? Cómo se vivían las Pascuas, todos los que las hemos vivido así, de esa manera, ¿no? Con los localicos de Pascua y visitando cada uno de los locales de nuestro alrededor. Y bueno, la verdad es que pasándolo muy bien, ¿no? Era una época muy bonita que, pues, ya deshacía de misa perdido. También nos cuenta en hoy un clic. Mi fiesta, el último adiós del tío Riteto. También nos cuentan que desde así es Buñol Magazine ha fascinado el peculiar entierro del tío Riteto que trae en su artículo Benancy Ferrer. Y bueno, pues se ha querido profundizar más en esta curiosa historia de quién fue, ¿no? El tío Riteto. También nos cuentan en hoy un clic. Compra en Yatoba y gana un cheque regalo para consumir con el comercio y profesionales de la localidad. La campaña se extenderá hasta el mes de diciembre, que bien. Así reflotan un poquito el comercio local. Y bueno, pues todos ganan, ¿no? Ganan los consumidores y también los comerciantes por recibir, ¿no? A la gente. O sea, que muy bien, muy bonita iniciativa. También nos oyó un clic. Lo que ya comentó Vicente Montó, alcalde de Macastre, en nuestro micrófono, nuestros micrófonos el pasado viernes, cuando la entrevistamos con motivo, bueno, pues de esa decisión de terminar con las fallas, de no llevar a cabo las fallas. También las fiestas están pensando todo, están pensándolas todavía, pero bueno, probablemente a los juzgantes se lo aprendan. Pero ya reivindicó él en directo que, bueno, pues que se estaba pidiendo la reapertura de su centro médico, ¿no? Decía que incluso el comisionado de Manices, con el que estaban constantemente hablando, había desestimado esta petición. E incluso le dijeron que nos olvidáramos de lo que antes habíamos vivido, porque a partir de ahora la sanidad también sería diferente. Entonces, claro, él estaba bastante molesto en ese sentido, ¿no? Porque si ya era mala y deficiente en ese sentido, con un montón de desplazamiento, habiendo solo un centro médico en su municipio, aunque chapara poquitas cosas, y ya de por sí siempre teníamos que estar yendo a Manices las personas mayores y demás, ahora dice que aún encima va a ser peor en ese sentido. Pero todavía, claro. Claro, mostraba su, bueno, pues su disconformidad ante eso, ¿no? También en Oyuncli, la Consejería de Deportes de Buñol ha abridado las instalaciones del panel a partir de hoy lunes. Es obligatorio utilizar mascarillas y guantes para los usuarios hasta el comienzo de la práctica deportiva. Las condiciones que deben de cumplirse es tenis, pádel, baloncesto individual, cualquier otro deporte a la idea libre de manera individual. Gimnasio un máximo de tres personas, gestionado por medio de los clubes deportivos como hasta ahora. Báteres y vestuario podrán cerrarse a lo largo de la jornada por los conserces, si ven un mal uso de ellos. Los menores podrán ir acompañados de un tutor. Habrá que reservar previamente la pista antes de acudir a las instalaciones y que facilitan el número de teléfono 609-0574-50. Repito, 609-0574-50. No se permite público y obligatoriedad de utilizar mascarilla y guantes por los usuarios, como hemos dicho hasta el comienzo de la práctica deportiva. También nos cuentan en hoy un clic. Ya no habrá zanjas horarias fijadas para salir en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. Ya lo dijimos nosotros también el pasado viernes en nuestros servicios informativos. Volvemos a remarcarlo en una información que enviamos en la que, bueno, pues nos decía que a través del BOE, lo que se había recogido el pasado viernes, bueno, pues se había levantado un poquito la mano a los municipios de menos de 10.000 habitantes, como el nuestro, que mira, en ese sentido, oye, nos alegramos, ¿no?, de ser menor de 10.000 habitantes, porque, lógicamente, la hostelería lo ha notado, desde el viernes en el interior de sus locales ya podía abrir. No había ya franjas horarias, sobre todo para los menores de 14 años, en sus paseos y demás. Y ya puede ir no solo un adulto acompañando a sus menores, sino que puede ir la familia entera, cosa que también nosotros deseábamos, ¿no? También en Oyunpli, nos cuentan, el Hospital de Manises recibe más de 1.000 dibujos y cartas de ánimo a pacientes y sanitarios. Colegios de la zona, familias y niños han enviado sus dibujos y cartas bajo el lema Tus ánimos, nuestra medicina. También en Oyunpli, el Ayuntamiento de Albrac se suspende las fiestas patronales de 2020. Lógicamente, valoró la posibilidad de celebrar alguna actividad, subiendo la evolución de los datos y la situación general durante la desescalada. O sea, sí que he estado escuchando que, bueno, pues a partir de la fase 2, ¿no? Aparte de permitirse bodas con un máximo de 100 personas al aire libre o de 50 si es un sitio cerrado. Aparte de eso, ya se puede también el tema de los acontecimientos culturales, ¿no? Cuando es al aire libre creo que se podía un máximo de 400 personas y en recintos cerrados creo que 50 o 100, me suena algo de eso. No sé, no sé. O sea que, bueno, en ese sentido, oye, pues también podríamos realizar algo. La cuestión es que los acontecimientos culturales como nosotros los tenemos pensados en nuestra localidad es de muchos músicos. Sí, el problema es ese. Claro. No de tanto del público. Claro, claro. Sino que, pues, se podrán hacer, pues, conciertos, pues, de pequeña, pues eso, bandas pequeñas. De una escala, sí. Claro, formaciones tipo cuartetos, quintetos y cosas así. Pero bueno, algo, algo. Se vuelve a escuchar, ¿no? La música en nuestra localidad que le estamos deseando. También de Junclean nos cuenta en el Ayuntamiento de Buñol pon en marcha ayudas para autónomos, comerciantes y microempresas. Esas ayudas en valor de 110.000 euros que ya están disponibles en la web de Buince del Ayuntamiento de Buñol. Ahí se pueden ver todos los requisitos para poder solicitarlas. Recordamos, microempresas autónomos de la localidad. Ya está aprobado, ya está sobre todo consensuado con los máximos, digamos, beneficiados, como es la Asociación de Empresas Autónomos de Buñol. Ha contado con el visto bueno de ellos. Y han sido informados, como ya se sabe, y hemos hablado ahí en Radio, Unión y Televisión, sindicatos, el resto de partidos políticos con representación en el plenario y también, lógicamente, con entidades y asociaciones cívicas de la localidad. En tu comarca nos cuentan también. La Olla recupera buena parte de la anterior normalidad durante su primera semana en fase 1, aunque las autoridades insisten en reclamar prudencia. Así que es verdad. Nos dicen también en tu comarca, esto de bares y restaurantes, las franjas horarias a cumplir tras esta publicación del BOE del viernes pasado para municipios de menos de 10.000 habitantes. Bueno, pues la verdad es que esta es alegría, ¿no? Sobre todo porque vas por el pueblo y, entre comillas, se nos da algo más, ¿no? Y en la mayoría de los sitios se está cumpliendo. Hay algunas zonas en las que sí que vemos mayores aglomeraciones y el tema de mascarillas y demás. Pero, bueno, yo sí que tengo que decir que la mayoría lo están cumpliendo y, bueno, todavía tenemos que concienciarnos más. Porque si lo cumpliéramos todos, sí que habría cero posibilidad de contagio. Entonces, vamos a intentar cumplirlo todos. También en tu comarca, el Ayuntamiento de Chespé señaliza un circuito peatonal. Muy buena idea para ir andando o en bici. Muy bonito, muy bien. También nos recuerdan, en tu comarca, que la Comarca de Deportes ha anunciado la apertura parcial de las instalaciones a partir de hoy lunes, a pesar de no estar en fase 2. Y que es cierto, bueno, pues que con esa apertura, ¿no?, de restricciones por ser municipio menor de 10.000 habitantes, pues se ha anunciado para que se pueda abrir esa práctica deportiva. También en Comarca del C.U.V. Nos lo recuerdan, que abren hoy parte de nuestras instalaciones deportivas municipales. También en Comarca del C.U.V. Bonita, buena información. Siete días sin fallecidos en el Departamento de Salud de Recana. Cada vez más días vamos sumando. Y en el Departamento de Salud de Maníces, un fallecido y un contagiado en las últimas horas. O sea que, bueno, preferiríamos que fuera cero fallecidos, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, un fallecido y un contagiado, la verdad es que las cifras alientan a la esperanza. Así que, bueno, pues con esto terminaríamos, compañero. Muy bien. Muchas cositas nos esperan. Recordamos, hoy pleno, esta tarde, sesión plenaria. Todavía pueden seguir mandando, por favor, sus ruegos y preguntas a nuestra radio a través del mail, radiobuñol, con N, Y, todo junto y en minúscula, arroba, gmail, punto com. Y también a través de nuestro WhatsApp, el 644-26-57. O bien un WhatsApp o bien un mensaje de texto. Por favor, háganoslo llegar porque todavía el pleno de hoy sigue siendo la puerta cerrada. Vamos a estar nosotros con nuestra radio y nuestra tele dándolo en riguroso directo. También lo subiréis en cuanto podáis. Tarda unas horas y, en fin, con toda la acumulación de trabajo que tenemos entre la radio y la tele, pues quizás tardemos unos días en subirlo. Pero, por lo menos en directo, lo vamos a dar ya para que la gente pueda verlo y escucharlo. Y, por eso, aparte de eso, si no pueden y quieren mostrar su malestar con algún robo o pregunta, van a llegar y una servidora se lo transmitirá en directo en el momento de ruegos y preguntas del público a nuestros condejales y alcaldesas. Perfecto. Bueno, pues con esto paramos por ahora. Sí, sí, luego seguimos con lo habitual. Muy bien, muy bien. Estupendo. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.